Hola a todos y todas, hoy me ves con un encuadre distinto, creo que se ve bastante bien, pero es que traigo un reto maratón de lector y vamos con el vídeo. Bueno, lo quiero empezar hoy miércoles 8 de abril, que es el miércoles justo antes de Jueves Santo, aún no sé si haré 24 o 48 horas, lo iremos viendo. Y bueno, os quiero decir el primer libro que quiero leer, que es Silverville de Victoria Álvarez, la tanda que estamos leyendo ahora, que me quedan 45 páginas para terminarla. Os iré intentando actualizar por aquí, que además creo que se ve mejor que cuando lo hice en el móvil, sacaré alguna captura así o vídeo pequeño con el móvil al escritorio para que veáis donde estoy leyendo o demás cosas, pero bueno, os iré actualizando. Bueno, os quiero enseñar un poquito el escritorio donde suelo leer, estudiar, trabajar y demás. Aquí lo podéis ver, aquí es donde suelo tener el ordenador y aquí, a ver, en este otro lado, aquí, es donde suelo estudiar. De hecho, tengo unos apuntes aquí, que estuve estudiando por la mañana. Y bueno, aquí estarían mis estanterías, lo que soléis ver en los vídeos de fondo. Esto es el trípode que utilizo para el móvil cuando grabo desde ahí. Y bueno, esto es un poco, las vistas, decirme aquí abajo, aquí abajo, en los comentarios, si queréis que os haga un room tour o un boxer tour, una ruta por mis estanterías, ya me diréis. ¡Gracias! 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 Bueno, son las seis y uno. Ha acabado la primera tanda que tenía pendiente, que es de Silverfield. La verdad es que ha llegado hasta la página 216. Más o menos serían casi la mitad del libro. Quiero decir que me ha encantado, se ha puesto en un punto muy interesante y vamos a seguir leyendo, a ver qué escojo para seguir. Bueno, voy a leer la tercera historia de Penumbras, que se llama Baños Universitarios, de José Sánchez Mezquita, con esta tanda, ahí la podéis ver bien, que es como vaso o algo así lleno de sangre y gusanos y demás. Y no sé cuántas páginas tiene, vamos a ver. Pues unas 30 páginas exactamente, así que vamos a leer. Bueno, son las 6.50. Y he acabado ya de leer la historia que os había dicho, que se llamaba Baños Universitarios, de Penumbras, me ha gustado mucho, es muy tétrica, muy de zombies. Y bueno, ahora voy a ver que voy a seguir leyendo, ahora es el señor lo que escogeré. Bueno, lo tengo sin la portada, pero es Cazadores de Sombras, el tomo número 5, Ciudad de las Almas Perdidas, que es una tanda que empiezo de lectura conjunta hasta la página 54, así que serán unas 50 páginas. Y ahora os cuento a ver qué tal me pareció. Bueno, son las 8.25, ya he terminado la tanda de Ciudad de las Almas Perdidas. Esto es poco, me ha encantado cómo empieza, que no sé si es muy buena idea algo que pasa aquí. Y bueno, ahora voy a leer otra historia de Penumbras, que se llama El saco del manduca, y vamos a leer. Y bueno, ahora voy a leer otra historia de Penumbras. Ya me he leído otra historia de Penumbras, que me ha hecho llegar ya hasta la página 138. No creo que me quede mucho, creo que me quedan tres historias, si no me equivoco, una, dos, tres historias, que son, según calculo, unas 130 páginas. No sé si lograré acabarlo en este reto, pero bueno, la verdad es que me está gustando bastante. Y ahora, la siguiente tanda que quiero leer, a ver si la encuentro, aquí está. Es de Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins, que toca una tanda esta semana. Voy por aquí, por la página 54. Y me tocaría leer una tanda, pues, de unas 48 páginas. Así que vamos a seguir leyendo. Las historias de Penumbras me dejan un poco tocada, pero vamos con este. Bueno, me he terminado la tanda de Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins, que llevo leído ya todo esto, un tercio del libro. Se ha puesto muy interesante porque hay otro asesinato y me gusta mucho. No voy a contar más, pero bueno, me está gustando mucho este libro. Y ahora vamos con otra de las tandas para esta semana, que es de Alguien tiene un secreto. Bueno, no lo he dicho, pero son las 11 de la noche. Y bueno, voy con esta otra tanda, a ver si me la levanto antes de irme a dormir, que es una tanda, vamos a ver, de cuántas páginas. Si soy, nada, unas 48, 49 páginas. A ver si me da tiempo. Sí que vamos a leer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como veis ya hay cambio de luz. Son las 10 menos 10 de la mañana. Vamos a seguir con el reto. Voy a seguir con la tanda de Alguien tiene un secreto, de Karen M. Magnus, que la empecé ayer de noche, pero no la terminé y me quedó unas 30 páginas más o menos. Así que vamos a leer y ya os cuento después. Bueno, he terminado la tanda de Alguien tiene un secreto de Karen y me más manos, que ocurren bastantes cosas interesantes, sobre todo en un momento dado que animan al equipo deportivo, me han interesado bastante, además de sospechar que persiguen a unos personajes. Y bueno, ahora quiero leer una tanda en digital, que por eso tengo aquí preparado el Kindle, bueno el iPad, que yo leo aquí la aplicación de Kindle, los veis ahí reflejados, y es de Crónicas Desesperadas, la tanda de esta semana, así que vamos a leer. Bueno, terminé la tanda de Crónicas Desesperadas, que ya nos queda solamente una tanda para terminar, me ha encantado, aunque nos deja todavía un poco ahí, con una cosa un poco abierta. Y ahora voy a leer la tanda que tengo de la flor de hielo, que son unas, nada, 49-50 páginas y ya os voy contando. La tanda de Crónicas Desesperadas La tanda de Crónicas Desesperadas Son las 2 de la tarde, por fin me ha terminado la tanda de la semana de la flor de hielo de la aurizores. Me ha gustado bastante, además de pasar bastantes cosas interesantes, no cuento mucho más porque es una segunda parte. Y con esto he terminado las tandas de lecturas conjuntas de la semana, que está bastante bien. Ahora voy a leer el de Monólogo, que es una lectura conjunta y es una tanda ya de la semana que viene, a ver qué tal. La tanda de Crónicas Desesperadas La tanda de Crónicas Desesperadas Bueno, ya terminé de leer... Ese es mi gato. Ya terminé de leer la primera tanda del de Monólogo, de Andrew Pieper. No sé si se pronuncia así, que me ha gustado, me ha enganchado muchísimo. Esto es de una lectura conjunta, me voy a dejar ahí. Y ahora de un libro que estoy leyendo por mi cuenta, pues quiero leer la tanda de esta semana. Es La huella del mar, de Manuel Líos San Martín. Y vamos con ella, a ver... Tiene, pues unas 43 páginas más o menos, así que vamos a leer. Bueno, son las 4 y 20, he terminado de leer la tanda que me correspondía de La huella del mar, de Manuel Líos San Martín, que es un libro que me está encantando, mucho de suspense e intriga. Y luego la lectura conjunta de la flor de ayer, como la otra chica leyó. Y ya lo hemos comentado, hemos decidido poner una tanda más para este domingo. Así que es la siguiente que voy a leer, además no son muchas páginas, son unas 55 más o menos. Así que va a ser lo siguiente que voy a leer, porque además me quedo una horita de reto. Bueno, son 48 horas, pero sería de reto de las primeras 24, así que voy a leer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 5, ya se han acabado mis 24 horas, voy a seguir ahora con otras 24, hasta 48. De hecho, pero quiero grabaros por aquí para actualizaros, que ya me he leído la tanda que os comentaba de La flor de hielo. Y además ya llevo leído más o menos la mitad del libro. Sí, 326 páginas y tiene casi 600, un poquito más de la mitad. Y bueno, pasamos ahora al siguiente reto de 24 horas. Bueno, son las 5, ya se han acabado mis 24 horas. Voy a seguir ahora con otras 24 horas, voy a seguir ahora con otras 24, hasta 48, pero quiero grabaros por aquí para actualizaros, que ya me he leído la tanda que os comentaba de La flor de hielo. Y además ya llevo leído más o menos la mitad del libro. Sí, 326 páginas y tiene casi 600, un poquito más de la mitad. Y bueno, pasamos ahora al siguiente reto de 24 horas. Y bueno, ¿qué quiero leer en estas segundas 24 horas? Pues mira, quiero por una parte, tengo aquí el digital, el iPad para acordarme. Me quedan unas 70 páginas de crónicas desesperadas y quiero acabármelo, aunque sea saltándome alguna tanda. Pero bueno, me lo quiero terminar. También quiero terminarme la chica que vivió dos veces, que me quedan 100 páginas. Sí, 100 páginas, me lo quiero terminar también. Quiero terminarme también La niebla de Stephen King, que me tocaría la tanda la semana que viene. Y me quedan, a ver que lo vean. Pues me quedan unas 90 páginas para terminarme. Y luego quería, no sé si terminarla, pero sí avanzar bastante. Primero con lo que voy a empezar es con crónicas desesperadas. Espero volver pronto a actualizaros. Bueno, me he terminado mi primer libro de reto 48 horas, que es, lo que lo veis en el iPad, es crónicas desesperadas. Bueno, son las 6 y 5 ahora mismo. Pues digo, he terminado crónicas desesperadas. Me ha encantado. Además, me ha gustado mucho el toque sobrenatural que tiene al final del libro. Con lo cual, si os gustan los libros de intriga, de suspense, con toques de sobrenatural y una pizquita de amor, pero sin ser exagerado, os lo recomiendo totalmente. Como os digo, este es el primer libro que he terminado. Ahora quiero seguir leyendo. Seguramente seguiré con La niebla, que son poquitas páginas y ya os voy comentando. Son las 20.40. Me he terminado ya el tomo de la niebla con las dos últimas historias que quedaban. Me ha encantado, la verdad. Son muy tipo quien, aunque quizás la última de todas no lo sea. Pero bueno, me ha encantado. Ya veréis la review y la pub. Y bueno, ahora quiero por lo menos leer otra historia de penumbras. Que es, ahora os diré el título. Licantropía de José Sanchis Mezquita. Que son unas 60 páginas y bueno, yo os diré qué tal me pareció. Bueno, son las 15.00 y hoy me he terminado otra historia de penumbras. La verdad es que me ha gustado. Es sobre licantropía. Está genial. Y no me queda nada del libro. Me queda unas... ¿Cuánto me quedará? Son dos historias y me quedan 67 páginas. Con lo cual probablemente en este reto me lo termine. Pero de momento lo paro. Voy a cenar. Y seguramente después me ponga con Millennium 6. La chica que vivió dos veces. De David Lager Grants. Que me quedan 100 páginas nada más. Bueno, he terminado de leer Millennium. Que me he terminado el libro. Me ha gustado muchísimo. Y ahora quiero leer por lo menos otra historia de penumbras. Bueno, ya he leído la penúltima historia de penumbras. Que se llamaba... El viejo manuscrito. Que es sobre vampiros y leyes medievales. Y además se me ha encantado. La verdad es que me queda la última historia. Nada más que es la última ofrenda. Queda eso. Que serán... Unas 30 páginas. Pero primero quiero leer una tanda de la semana que viene. De... Mejor así. De Diez Irae. El segundo de Besos, Canciones y Tocitos de Carne. De César Pérez Eguida. Que ya os digo, es una tanda que tengo para la semana que viene. Y así irme poniendo al día. Así que vamos a leer y os seguiré contando. Bueno, creo que se me ha perdido un clip. Pero bueno, es lo que hay. Ya acabé la tanda de Diez Irae. De la semana que viene. También terminé el libro de penumbras. Que no lo pudisteis ver. Y ahora estoy leyendo la flor de hierro de la Orifores. Que tenemos tanda para esta semana. Bueno, ya he leído la tanda de la flor de hierro. Ya estoy al día con todas las tandas. Y como son las 4 menos 10. Me queda todavía una horita y 10. Voy a seguir leyendo el que tengo por libre. Que es La Huella del Mar. Y como son las 3 menos 10. Y como son las 3 menos 10. Y como son las 3 menos 10. Y como son las 3 menos 10.